Música Que va a llegar el saludo ¡Aaah! ¡A ti no importa el que soy yo! ¿Quién es mi? ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡El rey de los monos aquí! No lo creo ¿Por qué no creer que yo sea el tercer rey de los monos? Porque lo tienes muy chiquito lindo ¡Suscríbete al canal!